Yeeeee, muy buenas, soy Kronos y en el video de hoy como dice en el titulo les enseñare como podrían conseguir 61 juegos por 1 dólar o incluso gratis, ya que voy a regalar algunas cuentitas para los que no puedan aprovechar esta oferta, por esto les digo, o aprovechas esta oferta o pruebas suerte, acá tu ves. Y mira, el contexto es que ya casi todos los meses se están agregando la suscripción de LeaPlay por 1 dólar, y esta membresía contiene 61 juegazos, y ya pasó que entre el 1 de agosto y el 15 de agosto estaba la ofertita de LeaPlay por 1 dólar, y por supuesto yo también hice un video que es el que ves en pantalla y regalé en directo de igual manera, y después la otra ocasión que estuvo en oferta fue entre el día 13 de septiembre y el 26 de septiembre como puedes ver en pantalla, el cual vendría siendo el día que estuvo finalizando, es decir, estuvo 2 meses seguidos con esta membresía a un precio muy barato, y después lo que pasó es que en todo el mes pasado de octubre no hubo ninguna oferta, y pues adivinen, ayer que era 2 de noviembre, me notificaron que acaban de volver a agregar la oferta de LeaPlay, y si, la cual estaría finalizando el día 15 de noviembre, y dentro de ese tiempo tendrás la oportunidad de canjear la membresía y te va a durar un mes con 7 días extra de regalo, y si, ahora mismo te explico esto de los 7 días, si tu compras te van a dar 30 días de por si, pero si tu dejas la tarjeta dentro y sin saldo, Sony te va a regalar 7 días entre comillas más esperando que tu valides el pago, y si, se te extiende durante ese lapso, pero ojo te lo repito, tienes que dejar la tarjeta sin saldo, porque si tienes el dinero para otro mes se te va a cobrar, así que atento con eso, pero bueno compás, los juegos que podrán disfrutar se los voy a repetir, son PS24, si el FIFA que todos saben, lamentablemente no está el PS25, pero si una prueba por 10 horas que lo podrás disfrutar igual, también está el Jade Survivor, ojito, en el LeaPlay solo está la versión de PS5, también está el Dead Space que dieron en el PS Plus, y como les digo, por esta razón está ganando LeaPlay porque PS Plus por un mes está casi 28 dólares, y pues con el Lea en 1 dólar pues pueden escoger 61 juegos que también incluyen varios deportes como Formula 1, Madden NFL, el Battlefield 2042, Guild Legends, Lost in Random, Mass Effect, y ya después verán varios juegos de Plantas vs Zombies, Battlefields, Net for Speed, Deer 5 y todo lo que verás aquí en pantalla, así que compas, acá en resumen dice que son 61 elementos, o sea los juegos que les acabo de decir, pero atención, como les dije al comienzo del video voy a regalar la membresía de LeaPlay, o incluso si no te interesa te daré a escoger un juego como lo hago con los que se hacen miembro del canal, o los mismos sorteos que hago habitualmente, así que ahí tu podrías escoger LeaPlay o un juego que yo tenga. Y respecto a la fecha del sorteo, sería este miércoles 6 de noviembre, y si, escogí este día ya que un día antes, el 5 de noviembre, realizaré el sorteo de la cuentita del PS Plus, que había prometido también. Por lo tanto, en resumen estaré regalando dos membresías, solo bastaría que comenten y apoyen con su like como siempre os pido, pero lo más importante es que estén conectados en el directo, ya que necesito que el ganador esté en línea y ustedes vean que le entrego la cuentita, y así vean que todo es real como siempre lo he hecho, pero bueno, ahora sin más, que tengan un muy buen día noche pendiendo de su horario, me despido, ¡Adiós!